Hola mi gente, ¿cómo están todos? ¿Están bien? Bueno, queremos decirles lo siguiente. Queremos invitarlos al próximo Tour Grupar Viajes Soñados a República Dominicana con sus coordinadores Jimena Novaro y Alexi Mambo desde aquí, desde la bella y hermosa y paradisíaca isla República Dominicana. Reserva tu lugar, todo incluido. No te lo pierdas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.